Música Choferes del transporte público se sumaron la medida de fuerza de cooperativistas y campesinos y anunciaron paralizar el país con una huelga del transporte público. De acuerdo a la necesidad de los compañeros campesinos, cooperativistas, de acuerdo a lo que ellos nos digan, también estaremos no solamente pensando en decidir una huelga, un paro general a nivel del transporte. Ya paralizamos a Nicopay y la gobierno, hoy me ha gustado pegar, ya paralizamos al país. Los organizadores seguirán manifestándose por la condonación de deudas y la derogación del IVA, pese a que no cuenta con los votos suficientes en la Cámara de Diputados. Incluso el vocero de los cooperativistas indicó que la persecución aumentó. Ayer en esa reunión de los 46 colorados, 24 resolvieron por los 46 y hay 80 diputados. Así que no todo está cantado. No es solamente el IVA, ahora ellos están queriendo ganar la batalla del IVA. Inmediatamente viene otra ley en contra de la cooperativa que es el Banco Central del Paraguay. Eso informó ayer el presidente de Diputados. Así que por eso la causa de nuestra lucha se multiplica. Tras la conferencia de prensa en la Plaza de Armas, los manifestantes nuevamente se movilizaron por las principales arterias del microcentro de Asunción. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Gabriela González Calada.